Dices que ya no me quieres y andas preguntando a ver si tengo otro amor Dices que ya no me quieres y andas preguntando a ver si tengo otro amor Entonces como te entiendo si me andas buscando tal vez lo harás por ardor ¿Qué te importan mis quereres si con mi dinero yo a ti te compre tu amor? Si conmigo ya perdiste ya no me molestes fue tuyo el error Déjame tranquilo No me andes rogando Busca tu amante Que quedara tu amor Al fin que conmigo Cual burlo perdiste Y en la revancia No me curarás No me curarás Déjame tranquilo No me andes rogando Busca tu amor Busca tu amante Tú al burlo perdiste Tú al burlo perdiste Busca tu amante No me o pongo